Bien amigos, continuamos con el día. Tal y como habíamos anunciado, nos plaza recibir ahora desde su hogar, nos hace el favor de entrar a este programa, Guido Gómez Mazara, miembro del Partido Revolucionario Moderno, y quien ha ido a la Procuraduría General de la República, específicamente a la Procuraduría Especializada en la Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, a presentar denuncias contra el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo. Muy buenos días, Guido. Buenos días, un placer estar con ustedes. Bueno, hemos visto que tú has publicado una serie de tweets sobre la empresa que tiene el candidato del PLD. Tú has afirmado que has recibido préstamos del Banco de Reserva siendo ministro, que la Junta Monetaria cambió las reglas para facilitar esos préstamos. En fin, una cantidad de denuncias. ¿Tú tienes pruebas de todo eso que tú estás diciendo? Mira, primero, gracias por la invitación. Ustedes saben que yo soy un libre pensador, independientemente de mi militancia. Y yo lo que hago es por convicción y frente al convencimiento de que la práctica política tiene que transformarse. Entonces, yo deposité por ante el PEPCA, y todo el mundo sabe que yo tengo un doctorado yendo al PEPCA, lo siguiente. La documentación, el USB tiene 600 páginas que deposité, 600, todo documentado, fundamentado en cuatro aspectos esenciales. Primero, el concepto de enriquecimiento ilícito. Segundo, el concepto de falsedad en declaración jurada. El tercero, lavado de activos. Y el cuarto, el artículo 146 de la Constitución que establece la proscripción. ¿Cómo comenzó todo esto? Bueno, comenzó de la siguiente manera. Al 16 de agosto del 2012, Gonzalo Castillo depositó todo su patrimonio. Y consignaba que respecto a las aeronaves de su empresa, el monto de ella era de 242 millones de pesos. 16 de agosto del 2012, certificado. Pero al 31 de diciembre del 2018, esa estructura de aeronaves se había transformado de la siguiente manera. Inversión en 1.622 millones de pesos en helicópteros y 2.449 millones de pesos en aviones. Él transformó en siete años, 2.449 millones en 4.221. Depositado y certificado. ¿Qué pasó? En el año 14, una resolución aprobada por la Junta Monetaria, se estableció la modificación del sistema de garantías en el sector financiero del país. Y a partir de ahí, las aeronaves podían ser garantizadas con préstamos. ¿Cuál es el problema? Y a la hora de que la Junta Monetaria validó ese procedimiento, Manuel Azuri, miembro de la Junta Monetaria, tenía en las empresas Elidosa 13.74% de acciones. Y a partir de ahí, comenzó un proceso de asignarle préstamos a Elidosa con la siguiente característica. Solo en el Banco de Reservas le prestaron 1.685 millones de pesos. Documentado, ¿eh? Documentado. Esto significa que en cada año en que Gonzalo fue ministro de Obras Públicas, le prestaron a esa empresa, a él, 240 millones de pesos al año, que significa 12 millones de pesos mensuales. Entonces, excluyo en esa contabilidad a otras dos empresas, Aeroambulancia y Perla del Sur. Yo lo único que le quiero pedir a la gente que me está viendo, ¿cuántos empresarios en la República Dominicana pueden tener esas facilidades? Además, en el año 2012, el Banco de Reservas también se utilizó en tiempo de campaña para favorecer a un político que estaba vinculado con la propuesta gubernamental. Frente a eso, yo hice un ejercicio matemático, por ejemplo, certificado. Ustedes saben cuántas cuentas tenía, Gonzalo Cantillo, cuentas corrientes al 12, al 16 de agosto del 12. Tenía nueve cuentas corrientes certificadas. La que tenía mayor monto, sí, tenía nueve, pero la que tenía mayor monto entre todas estaba en el Banco León y alcanzaba a 69 mil 700 pesos. Ese es su monto. Ahora, sí, sí, certificada. No me estoy inventando nada, certificada, certificada. ¿70 mil pesos? No, 69 mil 788 pesos, era su cuenta. ¿Esa era su cuenta? Ahora, yo hice cálculos, por ejemplo, la Junta de Aviación Civil entrega una certificación de el desplazamiento de las aeronaves en el país. El año pasado, el IDOSA movió 2.500 pasajeros, el IDOSA, registrado oficialmente. Sin embargo, sus ingresos fueron de 2.175 millones de pesos. Pero el IDOSA, que es la compañía primera en el sector, movió 66 mil 900 pasajeros, pero no creció en la dimensión que creció el IDOSA. Mire, en términos aritméticos, la declaración jurada entre la llegada al gobierno y la salida, la declaración personal de Gonzalo, registra un incremento de 581 por ciento. Y su empresa, el IDOSA, creció 1.700 por ciento. Documentado lo tengo, ¿eh? Ahora, cuando existo... ¿1.700 por ciento? Sí, 1.700 por ciento. Se lo digo, calculen 2.500 pasajeros y ingresos por 2.175 millones de pesos. Eso le da un incremento de 1.700 por ciento. Súbelo. Además, la ley del funcionariado público establece limitaciones en la actuación de los servidores. ¿En qué periodo, Guido? Perdón. El año pasado. Ese 1.700 por ciento en el periodo completo. El año pasado, su empresa, el IDOSA, creció. Movió 2.500 pasajeros y generó ingresos por 2.175 millones. Está registrado, ¿eh? No es un invento mío. Además, yo quiero decir lo siguiente. La ley del funcionariado público establece limitaciones a la actuación de los servidores públicos. Yo le voy a dar una relación de los contratos que tienen empresas de Gonzalo con el Estado. ¿Dónde tiene relaciones contractuales? En Indotel, en el Ministerio de Defensa, en Cancillería, en Educación, en la DGI, en Aduana, en Contraloría y hasta en el Tribunal Superior Electoral. Contratos de sus empresas. Contratos. Además, quiero... ¿Qué tipo de contratos? Hoy, en la de la ambulancia. Que de paso, esa empresa también tiene préstamos en el Banco de Reserva como tiene Perla del Sur. Y mire, ahí hay una operación certificada, ¿eh? Que es digna de investigar Scheller Homes. Mire, en el edificio Progreso, donde están las empresas y el grupo empresarial de Gonzalo Castillo, hay una constructora que se llama MOL. M-O-L-L. ¿Qué pasa? Cuando vemos los certificados de autorización para fumigar post-toque de queda, es decir, de las empresas que pueden estar fumigando post-toque de queda, ahí aparece MOL. Y cuando vamos a investigar, MOL es una de las empresas que aparece en el Programa Nacional de Asfaltado. ¿Ustedes recuerdan los 11.500 millones de pesos? Ahí aparece MOL. Pero, ¡oh! ¡Qué ironía de la vida! En una entidad del sector privado, MOL aparece como garante de un préstamo delidoso y esa compañía está en el mismo edificio de las empresas de Gonzalo Castillo. Documentado. No me estoy inventando nada, ¿eh? Porque no crean que es solo el momento electoral. Yo tengo casi... ...en el buen sentido de la palabra y reiterando lo dañino que es para... No se está oyendo bien. Juntamente, junio técnico. Yo sé que vamos, que tenemos un problema técnico, no lo estamos escuchando bien a Guido. Ha bajado su conexión porque lo escuchábamos perfectamente. A ver si producción nos puede confirmar. Guido, nos escuchas a nosotros. Porque hemos perdido la comunicación, me da la impresión, Uchi, con Guido Gómez y sería importante conocer en detalle algunos de los contratos que tienen las empresas de Gonzalo Castillo con el gobierno porque algunas de sus empresas, como están muy bien identificadas, llaman la atención y han llamado la atención a lo largo de estos dos periodos de gobierno de Danilo Medina, ejecutando acciones directas con el Ministerio de Obras Públicas, incluso con la Armada Dominicana. Han sido visibles los helicópteros de Lidosa transportando personal. Entonces, quisiéramos saber si Guido ha tenido acceso a esa información y qué cantidad de contratos ha tenido Lidosa durante estos dos periodos de Uchi. Pero tenemos dificultades. Un dato muy importante, un crecimiento de 1.700%. ¿De qué estamos hablando aquí? Yo creo que este es un tema importante a investigar porque el patrimonio de todos los candidatos tiene que ser transparente y el origen de sus fortunas. En este momento tenemos, incluso de los cuatro candidatos, hay tres con instituciones muy reconocidas. A Binader, vinculado a una universidad, a la OIM, se ha solicitado que se investigue cómo se maneja ese patrimonio. Está el caso de Funglode, está el caso del patrimonio de Gonzalo Castillo con estas empresas. Quizá Guillermo Moreno es el que no tiene estructuras empresariales como las demás. ¿Lo tenemos ya, Joel? Sí. ¿Tenemos a Guido? Sí. Guido, retomamos la conversación. Se nos cayó, se nos interrumpió. Me quedé en la empresa MOL. ¿Ustedes escucharon lo de la empresa MOL? Sí, sí, eso sí. Sí. Ahí, que es la empresa que está vinculada al tema del asfaltado. Correctamente. Que es una empresa que aparece como garante de una transacción del idosa en un banco privado. Y tú dices, ¿y por qué tanta conexión, vinculación y asociación? Y hay otra empresa que se llama Prida Erjet, una empresa privada, comillas, donde aparece el certificado a nombre de un joven apellido Prida, que es el director de ventas del idosa. O sea, es todo un conglomerado muy extraño que yo aspiro que el PECA por lo menos lo llame. Yo debo decir con mucha responsabilidad que el PECA me ha llamado para dos casos que yo he depositado, de cinco. Me ha llamado para dos casos y le he dado toda la información. No ha sido un interrogatorio ni nada que se parezca, es un intercambio de información. Yo le he suministrado. ¿Qué quiero decir con esto? Que la sociedad dominicana tiene que apostar no solo a que este tipo de denuncias se asuman que son críticas al candidato del PLD. Y yo quiero subrayar esto. Yo estoy vinculado a la candidatura de Luis. Pero esta señal no es para los que se van, es también para los que vienen. Porque el gran problema de la sociedad dominicana es que en la medida que la calidad del producto político ha sido sustituido, mucha gente quisiera que se desplazara. Bueno, otra vez lo estamos perdiendo. La comunicación ha estado muy mal. De ninguna actualidad. Ok. Ahí entramos. Guido. Ajá. Es la conexión de internet, me dice el productor. La conexión de Guido. La conexión de Guido es la que está mal. Bueno, tiene problemas el internet de Guido. Guido, a ver si te podemos escuchar para concluir. Si te han dado alguna respuesta en el PEPCAS, si te han dicho algo. Sí. En el caso de Andy Dalwater y en el caso de Marisa López y su empresa. Sí. Me han requerido y he dado toda la información al respecto. Guido, con relación al tema de Gonzalo, a ver si tienes idea de los contratos de Lidosa con el gobierno dominicano, ¿cuánto ascienden? ¿Qué tipo de contratos ha logrado esta empresa con el gobierno? Yo te puedo mandar lo que él hizo en el Ministerio de Hacienda, por ejemplo. Te lo puedo mandar. Cuando termine de aquí, te lo puedo mandar antes de salir al interior. ¿De qué se trata? Y finalmente. Contratando. Finalmente. Ese es un viejo a Venezuela que ellos contrataron. Ok. Así que quien quiera, ¿creece? Antes de despedirnos, Guido, en el comentario anterior, nosotros hablábamos del apoyo que Amable Aristi Castro anunció que haría de manera incondicional a la candidatura del PRM, la candidatura de Luis Abinader. Amable Aristi Castro ha sido una persona también bastante cuestionada por su forma de hacer política. ¿Qué significa esta apuesta de Amable a la candidatura de Luis? ¿Qué impacto tiene? ¿Qué beneficia? ¿Y qué puede traer como consecuencia? Bueno, yo me reafirmo en la argumentación de Luis, en el sentido de que él puede pactar políticamente, pero sus convicciones y su firmeza y su combate a la corrupción y al fortalecimiento institucional están fuera de juego. Yo, la lectura que hago respecto a este proceso me dice a mí dos cosas. La primera señal, la primera, es que hay un componente de salud, me han dicho, no tengo la certificación. Yo voy el viernes a Higüey a una actividad con el senador Sedano, que siempre lo apoyé como apoyacho litín, porque es un hombre serio, responsable y coherente. Parece que con Amable hay un tema de salud en primer lugar. Y en segundo orden, ustedes saben que en la República Dominicana la cultura clientelar tiene una altísima dosis de oler hacia dónde va la mayoría. Y en este sentido, pienso que ambos factores fueron determinantes. Ahora, en lo personal, yo me reitero con que el modelo político clientelar que ha construido las condiciones, ya terminó. Y hay que bien acompañarlo para que concluya. Yo estoy convencido de eso. Bueno, la verdad, Guido, es que un tema de salud y esto no es una explicación realmente que justifique. Yo no estoy justificando. Bueno, mira, todo lo que... Otra vez hay problemas. Y estoy convencido que esos modelos... Y ahora, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. 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 Yo digo que lo que he planteado sobre Amable lo reitero hoy. Eso es un modelo que se agotó, que ya no tiene espacio en el siglo XXI. Yo estoy convencido de eso y que sus prácticas no se corresponden con mis convicciones. Ahora, quiero decir lo siguiente. Eso ni compromete éticamente a Luis, ni obstruye la posibilidad de que impulsemos reformas institucionales y se persiga a la corrupción. No con una intención maliciosa, sino por también el Ministerio Público y el Dependiente. Yo quiero decir eso. Yo no me quiero ir del programa sin decirle lo siguiente. Bueno, pónganle atención a una compañía que va a ser la próxima materia en el petro. Se llama Moncast. Así mismo. Búsquenla. Moncast. Búsquenla. Para que ustedes vean cómo el crecimiento patrimonial se hace extensivo hasta hermanos. Se llama Moncast la compañía. Bueno, pues muchísimas gracias, Guido. Se nos acabó el tiempo para esta entrevista. Muchas gracias por recibirnos. Escúchame por las fallas. Sí, tienes problemas. Tiene problemas tu conexión con el Internet. Bueno, vamos a hacer una pausa. Y regresamos entonces con Pavel Isa Contreras, economista, con quien hablaremos acerca del alza del dólar y también del impacto de la pandemia en la economía dominicana. Regresamos en un momento. Gracias. 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 Gracias.